Emprender para mí es de alguna manera bajar toda esa energía que tengo de hacer cosas a un punto específico. O sea, me enfoco en algo y le doy para adelante con todas las fuerzas que me salen natas de adentro. La impronta de la población de Esquel es fuerte en lo que es su sentido y su compromiso con el medio ambiente. Nosotros estamos trabajando para que todos los proyectos y los emprendimientos que nazcan sean con ese compromiso. R.E. nació en realidad como una idea para generar industria que sea totalmente limpia y ecológica, que trabaja con residuos que se recuperan dentro de la misma ciudad. Inicialmente son placas que se reinsertan a la cadena comercial. Mi nombre es Pablo Torrecilla, nací en Chubut. Cuando surgió la idea de negocio de R.E., me di cuenta en el momento de que iba a necesitar a alguien para que trabaje a mi lado. Alguien de confianza. Con Gustavo somos primos hermanos, nos conocemos de toda la vida, básicamente. Fui y le plantee la idea, se copó al instante con la intención y bueno, estamos trabajando a la par. Fueron ocho meses casi de muchísimas pruebas y errores de tratar de solucionar muchísimos problemas que quizás no teníamos contemplados al inicio. Yo creo que el puntapié inicial para formalizar las ideas que estaban dando vuelta fue la línea de crédito. Pero más allá de eso, lo que nos dio es el incentivo como para volcar esa idea que estaba dando vuelta en un plan de negocios y formalizarlo de alguna manera. Así que fue más importante que solamente un premio económico. Desde que se acercan, nosotros empezamos a vincularlos y acompañarlos con capacitaciones, con mentorías, con seguimiento, con interrelación con otras instituciones que estén en la temática. Me encanta vincular lo que hago con el deporte. Siempre nuestra idea fue innovar en cuanto al estilo de tomas de video. Entonces, bueno, empezamos a investigar un poquitito más qué otro tipo de drones había en el mercado. Fuimos mutando desde lo deportivo y audiovisual a poder fabricar nuestros propios drones. Mi nombre es Ezequiel Queque Parodi, nací en Buenos Aires, estoy viviendo acá en Esquel. Elegí dejar todo lo que tenía, mi familia, mis amigos, mi vida en Buenos Aires y quedarme a continuar lo que era el tiempo de mi vida en este planeta en un lugar lleno de naturaleza. Terminé desarrollando tecnología y uniéndome al CIEFAP en un consorcio público-privado. El CIEFAP es un centro de investigación principalmente forestal de la región andino-patagónica. En el año 2000, fines del año 2013, lo conozco a Jerry Green, en Trevelyn. Nos juntábamos, tuvimos unas cuantas charlas y él me mostró de alguna manera un montón de formas de aplicar los drones que yo estaba usando solamente para tomar video, para darle un impacto más social. Junto con el CIEFAP desarrollamos el drone que le pusimos como nombre Fénix 3D, que es un drone que pensamos exclusivamente para aplicar en todo lo que son los incendios forestales. Lo pusimos en práctica en el incendio de 2016 del Parque Nacional Los Alerces. Los combatientes salían y se empezaron a poner todos atrás mío mientras manejaba el drone. Me acuerdo que los pibes estaban todos con ceniza, con las caras negras de mover troncos que se habían prendido fuego y demás. Y me decían, mirá, a ver, movelo para acá el drone, miremos por si podemos entrar por aquel otro lado. O sea, me pareció como que realmente para ellos era para quien era más efectiva la herramienta, porque eran los que se estaban jugando la vida yendo a apagar el bosque. Lo que nos interesa a nosotros como empresa, como emprendedores, es identificar necesidades sociales principalmente y poder solucionarlas con esta tecnología. Veo con ojos muy optimistas la entrada de Esquel al programa Ciudades para Emprender. Nuestro objetivo es que la gente de Esquel, que tenga una idea, que quiera desarrollarla, que tenga un proyecto, pueda desarrollar empresas, tenga un emprendimiento exitoso y que hagan el desarrollo económico local. Siempre antes de llegar al objetivo viene un tropezón fuerte que duele. Queda en uno levantarse y llegar a ese objetivo o decir, me duele tanto que la verdad tengo ganas de renunciar. Bueno, ese es el momento en el que marca la diferencia. O sea, yo creo que hay que levantarse por más de que duela y seguir hacia el objetivo. El consejo que le daría a alguien que está por empezar a emprender es que cuando esté allá abajo a punto de abandonar y todo, se acuerde de que ya hay gente que estuvo ahí y de hecho por no abandonar, hoy está donde está o tiene un emprendimiento en marcha o una empresa ya hecha.